¡Camarón! 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 Ya estamos muy contentos después de una victoria más aquí festejando con la familia, agradecidos por el recibimiento que nos hicieron y pues ya descansando y preparándonos para la siguiente pelea. Como lo había mencionado y lo sigo mencionando, muy agradecido con ellos por tomarse ese tiempo de compartir una victoria, de felicitarme, de mostrar esa motivación, ese orgullo que sienten de tener a alguien de la familia, verlo triunfar y muy contentos y agradecidos con ellos por todo eso. Pues ya estamos a la vuelta de la esquina, ya no falta nada, yo he hecho mi trabajo al 100%, mi equipo, ya nada más estamos esperando que ahorita a Golden Boy ya le toca hacer su trabajo en el aspecto de conseguir una buena pelea, la oportunidad, sabemos que lo vamos a lograr.